Hola amigos, hoy llegamos al segundo capítulo sobre el origen de los mamíferos. En el vídeo anterior les conté cómo es que desde un grupo de reptiles va evolucionando y va dando lugar a los caracteres propios de nuestro grupo, del grupo de los mamíferos. Esto ocurre durante la era paleozoica y ahora llegamos al mesozoico. Los mamíferos que vivieron durante la era mesozoica representan un gran desafío para los cazadores de fósiles principalmente por su tamaño. La historia de los mamíferos mesozoicos es una historia de seres diminutos con huesos débiles sumamente difíciles de encontrar y también de preservar. En casi dos siglos de investigación son pocos los especímenes completos que se han recuperado, es decir que la historia se fundamenta en registros fósiles más bien escasos. Uno de los registros más antiguos fielmente documentado es un pequeño mamífero fósil representado por un fragmento de su cráneo, se llama Adelo basileus cromtoni, fue encontrado en Texas, Estados Unidos, en rocas de unos 228 millones de años, depositados durante el triásico tardío. Y luego le siguen en antigüedad los morganucodóntidos que datan del jurásico temprano. La clasificación de los mamíferos mesozoicos y los ancestros inmediatos resulta algo confusa porque no existe un criterio único para definir qué es un mamífero que sea aceptado por toda la comunidad científica. A pesar de esta aparente anarquía es posible distinguir a formas muy primitivas como Adelo basileus, Sinoconodon y los morganucodóntidos que para algunos autores no son mamíferos sino animales cercanamente emparentados con estos. Otros parientes cercanos de los verdaderos mamíferos son los docodontes, un grupo de animales que poseían una dentición altamente especializada. Los docodontes fueron muy abundantes durante el jurásico medio y tardío, se consideran exclusivos del hemisferio norte. Hoy en día se considera como grupos de mamíferos a los triconodontes, a los simetrodontes, a los multituberculados, a los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Estos últimos tres grupos, monotremas, marsupiales y placentarios, son los únicos que tienen representantes vivientes. El primero de los grupos que acabo de mencionar, los triconodontes, tenían molares y premolares formados por una gran cúspide comprimida lateralmente y dos accesorias todas dispuestas en líneas. Uno de los animales triconodontes más conocidos es Geolodens genquinsi. Los restos de este primitivo mamífero que vivió a principios del Cretácico se descubrieron en la provincia de Liaoning en China. Medía unos 10 centímetros de largo y se alimentaba de insectos. Los simetrodontes fueron un grupo de mamíferos mesozoicos relativamente evolucionados que estaban caracterizados por la simetría de los molares y porque sus cúspides formaban un triángulo. Uno de estos fue encontrado en China y medía unos 15 centímetros de largo. Fue nombrado en honor a su descubridor un aficionado de nombre San He. Sus molares tenían cinco cúspides. En este mismo estrato que se encontró a el simetrodonte también se encontraron otros fósiles como peces, aves y hasta dinosaurios emplumados. Durante el Jurásico abundaron unos pequeños mamíferos similares a los roedores actuales, los multituberculados. Estos mamíferos estaban distribuidos por todos los continentes y superaron el límite cretácico terciario, es decir, la gran extinción que mató a los dinosaurios, pero durante el terciario sucumbieron a la competencia de los roedores placentarios. Se los ha encontrado en América del Norte y del Sur y en el desierto de Gobi en Mongolia, en la Argentina, Madagascar, en la India. Aparecen mamíferos emparentados con estos cúspides multituberculados a los que se llaman gonguanaterios, haciendo referencia al supercontinente de gonguana. Estos animales descubiertos en sedimentos formados entre el cretácico tardío y el inicio del terciario son los primeros que tienen molares de corona alta, a los que se llaman hipsodontes. Uno de los gonguanaterios mejor documentados es Sudamérica amiguinoy, del cual se conoce una mandíbula y varios molares sueltos, encontrados en rocas de 63 millones de años, en Punta Peligro, localidad ubicada en el Golfo de San Jorge, en la provincia de Santa Cruz. Los monotremas son los únicos mamíferos vivientes que nacen de huevos. Actualmente están representados por el ornitorrinco que vive en Australia y los equidnas de Australia y de Nueva Guinea. El nombre de monotrema hace referencia al hecho de que tienen una sola abertura externa, la cloaca, para la excreción y para la reproducción. Los monotremas son el grupo más primitivo de mamíferos actuales, ya que tienen caracteres esqueletarios reptilianos y son ovíparos. En 1990 se descubrió en el Golfo de San Jorge, en los mismos sedimentos en los que se encontró a Sudamérica amiguinoy, el diente de un ornitorrinco, el primero encontrado fuera de Oceanía. Este fósil fue denominado monotrematum sudamericanum, o sea monotrema sudamericano, por Rosendo Pascual y sus colaboradores del Museo de la Plata. El hecho de encontrar un ornitorrinco fuera de Australia ratifica las conclusiones derivadas de estas evidencias. En los tiempos en que el ornitorrinco vivió en la Patagonia, ésta debió tener alguna conexión geográfica con Australia. En los ornitorrincos actuales, los dientes de los ejemplares jóvenes son sustituidos cuando llegan a adultos por placas córneas. La forma de estos dientes juveniles es similar a la de sus antepasados, incluyendo al descubierto en Patagonia por el equipo de investigadores de La Plata. La presencia de un ornitorrinco determina que en algún momento la Patagonia tuvo climas cálidos y húmedos, muy diferentes a los fríos y secos de la actualidad. Uno de los pocos monotremas mesozoicos conocidos es Esteropodon galmani, del cual se describió en 1985 un fragmento mandibular con sus molares. Este pariente del ornitorrinco fue descubierto en Nueva Gales del Sur, Australia, en rocas formadas hace 110 millones de años durante el tácico temprano. El ornitorrinco actual vive en el este de Australia y al norte de Tasmania. Aunque tiene características de los monotremas primitivos, es un animal muy especializado y perfectamente adaptado a su entorno. Tiene un pico, con dientes en las formas juveniles, muy complejo, revestido de receptores sensibles al tacto y a la actividad eléctrica y a patas palmípedas. Los machos en las patas traseras tienen espolones venenosos, tiene una cola parecida a la de un castor y puede estar hasta 5 minutos debajo del agua y hace nidos en túneles que cava en los bordes de los ríos. Si quieren saber más del ornitorrinco les voy a dejar un vídeo arriba sobre el descubrimiento de que son fluorescentes los ornitorrincos, estos increíbles, increíbles animales. Uno de los grandes acontecimientos en la evolución de los mamíferos mesozoicos fue la aparición de los denominados molares tribos fénicos, que sirven para desgarrar, para cortar y para triturar el alimento. Al grupo de mamíferos que tenía molares tribos fénicos se los llama tribos fénidos, está integrado por marsupiales, placentarios y otras formas mesozoicas. Este grupo es el llamado terios. El mamífero más antiguo con este tipo de molares es ambondro maabo. Este animal vivió hace 167 millones de años en el jurásico medio en Madagascar. Los marsupiales y placentarios cretácicos también eran pequeños y explotaban el nicho ecológico de insectívoros, por lo que se puede decir, en comparación con otros organismos que vivían en la época, que deben haber sido animales de hábitos nocturnos, según indican sus adaptaciones auditivas y oculares, y la estructura de las patas hace inferir que se trataba de animales arborícolas. Los primeros fósiles que representarían el eslabón entre marsupiales y placentarios fueron descubiertos en 1812 por un albañil en Inglaterra. Eran dos mandíbulas aisladas y cada una de ellas pertenece a especies diferentes. Estos fósiles correspondían al jurásico medio, todavía se consideran los representantes más antiguos del linaje que puede ser antepasado común de los mamíferos vivientes. De acuerdo al registro fósil, un paso muy importante en la evolución de estos mamíferos ocurrió en el Cretácico, con la aparición de estos molares tribos fénicos que caracterizan a marsupiales y a placentarios. La historia de los marsupiales es una historia de inmigración circular. La especie más antigua se descubrió en China con 125 millones de años, pero posteriormente se desplazaron a lo largo de Gondwana hasta lo que ahora es Sudamérica. A fines del periodo Cretácico, los marsupiales tenían una distribución general sobre todas las tierras emergidas. Se encontraban en Sudamérica, pasaron a Australia, África, Asia, Europa y Norteamérica, donde se extinguieron. Y luego del gran intercambio americano, algunos marsupiales han vuelto a recolonizar a Norteamérica, pero los marsupiales más antiguos conocidos proceden de China, donde también se han encontrado los placentarios más antiguos. Este pequeño animalito es uno de los mamíferos placentarios más antiguos conocidos. Fue encontrado en la provincia de Liaoning, en China. Tiene 125 millones de años de antigüedad. Era un pequeño mamífero de 14 centímetros de longitud y fue bautizado Eomaya Escansoria. Esto significa madre del alba. Maya quiere decir madre y Eo quiere decir alba o temprano. Y el nombre específico de Escansoria significa trepador. Hace referencia a que estaba especializado en trepar árboles. Este animal es muy importante porque es una evidencia que contribuye a reforzar la hipótesis de que los mamíferos mesozoicos que convivieron con los dinosaurios tenían ya una gran diversificación y habían colonizado varios tipos de ambientes. Contrariamente a lo que se creía, que durante el mesozoico los mamíferos fueron escasos y primitivos, los nuevos descubrimientos revelan una gran variedad de géneros muy especializados como es el caso de Escansoria. Bueno amigos, creo que fue mucha la información que les traje hoy sobre el desarrollo y la evolución de los mamíferos y en un próximo vídeo voy a continuar contándoles qué es lo que ocurrió a continuación, qué es lo que ocurre al final de la era mesozoica y cómo nos vamos a quedar prácticamente solos durante el cenozoico cuando los dinosaurios, los dinosaurios no avianos, desaparezcan. Les envío un fuerte abrazo y cuídense mucho.